El mundo del fútbol quedó paralizado con la noticia del deceso de Diego Armando Maradona. Aquí recordamos el momento en que Pelusa reveló cuál fue su partido más importante, también que era lo mejor de ser el mismo. El mejor partido de mi vida son mis hijos. No hay partido más lindo que ver nacer a tu hijo. Que nunca me la creí, que siempre traté de tirar para adelante y por sobre todas las cosas, ser uno que quería siempre ir a estar con el compañero y tratar de ayudarlo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.